La bancada parlamentaria de todos presenta iniciativa de ley para imponer drásticos castigos a los miembros de las pandillas. El Congreso de la República decide no aprobar el estado de calamidad en todo el país, presentado por el presidente Jimmy Morales para combatir los incendios forestales de Petén. El dirigente Quechí, defensor de la naturaleza Rodrigo Toth, es galardonado con el premio ambiental Goldman, considerado el Nobel del Ambientalismo. La sala tercera de apelaciones, integrada por magistrados suplentes, deniega exhibición personal a Blanca Stalin y ordena al juzgado séptimo que conozca resolución sobre su libertad. Repasamos todos los goles que nos dejó la fecha 19 del torneo clausura. Asimismo, revivimos la Liga Española, lo último de la Serie A italiana y la Liga Inglesa. Todo esto y más en Los Deportes en tan solo minutos. Otros tres muertos dejan nueva jornada de protestas contra el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. En Sin Filtro hablaremos sobre la propuesta en contra de las pandillas. Participe con la etiqueta SF Antimaras, el análisis, a cargo de Daniel Herring y Juan Carlos Sandoval. Noticiero Watervisión, con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Regala algo a quien te regaló la vida. Agencias Guay presentó. Hola, buenas noches, bienvenidos a las noticias de este lunes 24 de abril. María Luisa. Alejandro, qué bueno que estemos ya juntos listos para informarle a todos ustedes de lo más importante de la jornada. Y si iniciamos, debido al repunte de hechos de violencia y al incremento de actividades delictivas de maras y pandillas, diputados de la bancada todos presentaron una iniciativa de ley para sancionar con multas y cárcel a quienes integren estos grupos delictivos. La iniciativa de ley para combatir de manera directa las pandillas fue presentada por diputados de todos. Los congresistas proponen reformar el Código Penal para agregar un nuevo delito que castigue a quienes integren maras o pandillas. El nuevo delito es que se está prohibiendo las maras. Entonces dentro de ese delito ahí establece bien qué significa una mara. Y básicamente quienes participen en estas agrupaciones ilegales denominadas maras pueden ser condenados hasta con 12 años de prisión. La iniciativa también contempla una sanción mayor a los cabecillas de las maras y pandillas. Quienes sean comprobados que son líderes de las clicas o de las maras también serán penalizados con hasta 15 años. También se crea el delito de quienes adjudican bienes, inmuebles, quienes tienen control de ciertos territorios y de ciertas áreas. Según datos proporcionados por los diputados, en Guatemala hay 62 cliques de pandillas, 28 células criminales del barrio 18 y de la Mara Salvatrucha y cerca de 15 mil pandilleros. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Y más noticias, 240 son las unidades donde los pilotos pagan extorsiones, mientras los altos mandos de la Policía Nacional Civil afirman que no tienen la capacidad para brindar vigilancia. El principal obstáculo es la falta de agentes. Nueve grupos son los que exigen y asesinan a los pilotos. La preocupación y molestia de los pilotos de la ruta 21 y 22 quedó plasmada con este video, donde se capta como un piloto le dice lo que siente al alcalde Neto Brand. Por no cumplir con la seguridad prometida, el jefe Edil hizo caso omiso a la demanda del piloto. Ya veniste tarde. Ya veniste tarde. En realidad yo ahorita tengo necesidad de mis hijos. Tengo necesidad de ir a comprar pañales, tengo necesidad de ir a comprar leche. Miren ahorita logré sacar esta puerta para comprar leche ahorita. No hombre, no jodan. Y los policías, ¿dónde están los policías? Sí jefe, permítame un segundo, permítame un segundo, un segundo. Para uno, hay seguridad, pero para los demás. ¿Qué opina usted de eso? El piloto muestra su desesperación ante la falta de recursos económicos a que los está llevando esta situación. Y junto a 20 pilotos más decidieron esta mañana salir a trabajar sin seguridad de la Policía Nacional Civil para poder trabajar por la necesidad que tienen. Es que es la verdad, aquí dicen supuestamente que mandaron unos oficiales de seguridad, los cuales aquí no están cumpliendo. Entonces, ¿cómo vamos a salir nosotros sin seguridad? Mira, yo ahorita me arriesgué a sacar una vuelta para poder comprarle leche a mis hijos. ¿Usted cree que es justo esto? No hombre. Y ahorita, miren, si yo ahorita salgo, ya no me van a salir porque no hay seguridad. Entonces, ¿cómo voy a ir a trabajar? Los pilotos protestaron desde la madrugada porque la policía tenía que presentarse a brindar la seguridad correspondiente a las 4 de la mañana cuando inician las labores los pilotos. La Policía Nacional Civil, efectivos de la Comisaría 16, llegaron a las 6.35 de la mañana. Según afirman los pilotos, los extorsionistas son pandilleros que piden el dinero en la terminal de buses en la zona 4. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Edgar Calanche, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. El Congreso de la República le dice no al estado de calamidad nacional planteado por el presidente Jimmy Morales. Hola a todos. Hola.